Presenta Conexión Parques Newmark Night Frank Un nuevo panorama en Real Estate Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país Que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Mejoramos su factura de telefonía Con planes especiales para empresas 0249-456-4228 Cámara Comercial, Industrial y Servicios de Rauch El servicio corporativo de telefonía más grande del país Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Jueves de 17 a 18 horas Por Ecomedios AM1220 Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques Es una edición especial Ya estamos cerrando este 2020 Los saluda Lía Gelfi Como todos los jueves acá en Ecomedios AM1220 Y por supuesto, saludo a Alejandro Winokur ¿Cómo estás Alejandro? Este día tan especial que estamos de festejo ¿Cómo estás? Hola Lía, buenas tardes ¿Cómo estás? Yo muy bien Lo mismo, saludando a toda la audiencia Saludando a todos Y un momento especial, ¿no? Nos acercamos a fin de año Momento de evaluar Momento de pensar Momento de desear buenas cosas para el futuro Así que, pero principalmente muy muy contento de estar un nuevo programa contigo De haberte acompañado a lo largo del año Y vamos a seguir Y hay para mucho todavía Sí, especialmente yo quiero agradecerte a vos A cada uno de los entrevistados Que han estado siempre tan disponibles Para que podamos dialogar en este espacio Por supuesto, todo ese contenido que hemos generado Está en conexiónparques.com.ar A disposición de todos Hay mucho, mucho contenido muy interesante Así que para mí es un orgullo Y sobre todo que es el segundo año Estamos cerrando el segundo año De un proyecto Que nació allá por principios del 2019 En su momento Con nuestra colega Con mi colega Lorena Oviol Que le mando un cariño muy grande Porque lo habíamos arrancado juntas Y la verdad que yo no tengo más que Gracias, gracias, gracias De ya llegar a este cierre del segundo año Y de casi más de 90 programas Así que muy feliz Y agradecida por supuesto A ECO Medios A nuestro operador A Gerardo Subirana Que siempre nos divertimos Cuando hacemos el programa Y por supuesto a Manuel y Oscar Marbaso Que siempre hemos tenido Un espacio en el que nos hemos sentido Como en casa haciendo el programa Así que también agradecimiento a ellos Sin dudas Sin dudas Y permíteme que te interrumpo Una vez más A ver Cuando uno levanta el pie del acelerador Es cuando pone un poquito De la cabeza en frío Y empieza A recordar Y a rememorar Situaciones Y vivencias Y como bien dijiste Entrevistas Y me parece un tema No menor Por lo menos para que vos Lo tengas muy muy en cuenta ¿Sí? Cómo creció el programa Cómo creció No solo en audiencia Sino en contenidos En calidad En acompañamientos Muchísimo 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 Lograste En estos dos años Y como te dije antes Hoy ya me siento Sin lugar a dudas Parte del programa Y feliz Y agradecido De acompañarte La verdad que sí Muchas gracias Muchas gracias La verdad que Tengo que agradecerte Por este acompañamiento A vos Y a todos Quienes Nos han auspiciado Por supuesto Institucionalmente También a Newmark A Andreani A la Cámara Rauch A Desarrollo Productivo Al Parque Industrial La Bernalés Es decir Todos los que De alguna manera Nos han apoyado Porque a mí Creo que hay mucho Por hacer Mucho Pero como todo Es Necesitamos Los recursos Y hemos logrado Un equilibrio Para hacerlo posible Pero como vos dijiste Vamos por más En el 2021 Hay que Yo creo que la constancia Es lo fundamental Y de a poquito Paso a paso Así que ojalá Que el 2021 Podamos Dar un par De escaloncitos Más En generar Este espacio Que es para todo Información que conecta Como digo yo Exacto Hemos comprobado Que conecta Porque siempre Los protagonistas Escuchan Y dicen Uy me gustaría Tal contacto Y nosotros Estamos para eso Para traer La información Que se conozca El sector Que se conozcan Toda la potencialidad Que tienen Todos nuestros Nuestros Entrevistados Expertos La actualidad Normativa Por supuesto Tengo que agradecer A todos A los columnistas Que nos han acompañado Todo el año Muchísimos Muchísimos Y excelentes Profesionales Todos Y con datos Pero Ahí Online Donde Como bien dijiste Donde Así que bueno Quiero agradecerle A la doctora Sonia Escuder Con su actualidad Normativa Para pymes A Fabricio De Arriba Arévalo También En toda la actualidad De parques Industriales A nuestra Camila Blanco Con los breves De parques Que es la revelación Del año Por fin Una voz joven Lo contento Que me pone Una voz joven Y ha logrado Instalarse Siempre para que tengan Esas pequeñas noticias Así rapiditas Y todos sepamos Qué es lo que está pasando Así que gracias a Camila Muchas gracias Daniel Soria Por supuesto No quiero olvidarme De nadie Bueno Walter Morales Por supuesto Economista también Que ha estado En este programa Con su análisis económico Y bueno Todos Todos Y cada uno Todos y cada uno De los que han pasado La verdad que sí Y bueno Permitime Permitime Te desafío Dale Lía Dale Algún deseo Dale Vamos a ver Yo lo que deseo Deseos generales Qué queremos Qué esperamos Dale Yo lo que deseo Es que realmente Cada uno De nosotros Encontremos Ese abrazo Del universo Que nos haga ser felices En libertad Elegir lo que nos gusta Poder hacerlo Y llevar adelante Más allá De las cuestiones Económicas Creo que La salud Por supuesto Es fundamental Debemos cuidarnos Pero también Hay que cuidarse Emocionalmente Y a veces Nos enfermamos Porque no cuidamos Nuestra parte espiritual Y creo que Con eso Para mí Sería Sería Un gran paso Porque Eso Una cosa Trae a la otra Parece muy espiritual Pero Debe ser así Porque vamos a lograr Tener una Paso a paso Una Una sociedad Mucho mejor Mucho más Amable Y mucho Más Humana Incluso En el ámbito Del trabajo En el ámbito De la gestión En la que nosotros Nos desenvolvemos Así que Creo que Todo el trabajo Que se viene haciendo Con perspectiva De género Y diversidad Es fundamental Seguir profundizándolo Tenemos que Trabajar Y enfocarnos Y entender Y si Hacia dónde Vamos En ese sentido Y ese es mi deseo Es simple Salud Amor Y ganas De De entregarse Al otro Con mucha Empatía Y así Vamos a lograr Sacar La Argentina Y el mundo Adelante Y Que venga Y que venga Un nuevo ciclo La era de acuario Como arrancó Ayer Ahora en El 21 de diciembre Así que A trabajarla A trabajarla Y no perder La esperanza De que podemos Lograrlo Si Si nos Nos enfocamos En el bien Y en la empatía Hacia el otro Bien Qué lindo Comparto Mil por ciento Todos tus deseos Adhiero A todos ellos En un año Después O Terminando un año Muy muy difícil Para todos Si Como bien dijiste En primer término Pongo la salud Hubo gente Que La pasó Muy muy mal Gracias a Dios Nosotros Estamos bien Y Y Nuestros seres queridos También Con lo cual Fuerza por ese lado Como bien lo dijiste Y por otro lado Me parecía También Relacionando A esto que dijiste De La empatía Y Y El ayudar A quien más lo necesita Y demás Este año Se ha visto Que Es mucha más La gente buena Que Que la otra Ok Y hubo mucha Mucha gente Que Sin ningún Interés Más que El de ayudar ¿Sí? Y el de Dar un 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 abrazo Y el de Extender una mano ¿Sí? Ha hecho muchísimo Muchísimo Por quienes lo necesitan Entonces Celebro esas cosas La verdad es que Celebro esas cosas Si pudiésemos Eso Multiplicarlo De manera Exponencial Este país Sería Completamente Distinto Sería otro ¿Sí? Pero bueno Brindo por todo esto Que dijiste Y Y por Mucha salud Y porque Todos tengan Algo Algo De que agarrarse Para Para Reforzar O para Multiplicar Ese deseo Ese buen deseo Y ese Y ese sentido De Estar mejor Y seguir peleándola Todos juntos El año próximo Así que Brindo por todo eso Un día Yo también Brindo por Porque seamos Gracias Igualmente Igualmente Brindamos Brindo con vos Con toda nuestra audiencia Y seamos responsables Nosotros somos los responsables De En cada acción Que hagamos De hacerlo De esta forma Y bueno Que pasen Un Una hermosa Noche Con quienes Puedan Abrazar Más allá Del aislamiento Tal cual Si Están solos El que esté solo Levante el teléfono Que siempre Hay un amigo Una amiga Que Se puedan juntar Para Que no supere La cantidad Por supuesto Aceptable Digamos En esta situación De pandemia Así que Para pasar Bien la noche Si te parece Alejandro Vamos Arranquemos con el programa Arrancamos con el programa Tenemos Un contenido Diverso Diverso Alguno Recordando Alguna entrevista También De lo que fue el año Y arrancamos Te parece Vamos nomás Vamos Más 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 Y ahora estamos, o vamos a conversar un poco, con Domingo Esperanza, responsable de Newmark, para que nos cuente sobre el informe que acaban de publicar, donde hacen un análisis sobre el comportamiento de las inversiones en real estate. Así que vamos directamente con él para que nos pueda ampliar las informaciones. Buenas tardes, Domingo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, realizamos durante los últimos 18 años, venimos realizando un relevamiento de los valores y de los comportamientos de ciertos activos inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, tanto del sector industrial como del sector comercial. En el sector comercial me refiero a oficinas y en el sector industrial me refiero básicamente a tierra y galpones logísticos, donde evaluamos la cantidad de stock que se construye, que se incorpora, cuánto de eso se absorbe, cuánto de esos metros se venden, a qué precios se venden, a qué precios se alquilan en moneda dura. Están todos dolarizados los valores, en el caso de las oficinas y en el caso del área logística, lo manejamos en pesos ajustados por los índices que son práctica habitual del mercado, como puede ser CEDOL más CAC, CAC, y vamos analizando las distintas curvas, lo analizamos con el índice inflacionario, con la evolución del PBI y con el tipo de cambio respecto del peso. Y en una serie histórica del año 95 hasta ahora, salvo aquellos momentos más críticos de crisis, donde además es interesante porque en el gráfico arrancamos con la crisis del tequila, luego seguimos con la devaluación de Brasil en el 98 y el comienzo del estancamiento argentino, la crisis del 2001-2002 específicamente nuestra, después la crisis de la subprime en 2008-2009, después las sucesivas crisis de cambio de gobierno que tuvimos tanto, y la devaluación del gobierno de Macri, como la situación de la pandemia ahora, y siempre vemos que el valor inmobiliario, el valor de los activos fijos, no solamente se capitaliza, sino que además genera renta, inclusive en momentos más críticos, como puede ser el momento de hoy, o algún otro periodo en el que tuvimos desdoblamiento de tipo de cambio, y las transacciones se hacen a un dólar billete o a un dólar contado con liquidación o MEP, y las rentas se perciben a un dólar divisa o a un dólar banconación. Aún en esos momentos que lo que hacen es que la rentabilidad baje respecto del valor del activo, siempre vemos que hay una capitalización superior, incluso en algunos casos, a la devaluación de la moneda en dólares, si inclusive además le agregamos a esto renta. Esto demuestra que los ladrillos siguen siendo no solo tradición en la Argentina como inversión, sino que además son una buena inversión. O sea, no solamente es un refugio de valor o una forma de comprar dólar ladrillos, para decirlo de algún modo, si queremos, más folclórico, sino que tiene que ver claramente con una cuestión real del mercado que nos permite generar utilidades y poder al mismo tiempo tener renta inmobiliaria, y al mismo tiempo que percibimos la renta inmobiliaria, vamos obteniendo una capitalización donde año a año valen más las propiedades. Estas propiedades valen más por la escasez de stock que hay, porque pese a que se construyen, tenemos un inventario pequeño, Buenos Aires sostenta en cantidad de miles de metros cuadrados de construcción de clase A, tanto de depósitos logísticos como de edificios y oficinas, un 33% menos de metros cuadrados por habitante que el resto de América Latina en su promedio. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos por habitante menos metros que Santiago de Chile, que Lima, que San Pablo, que Ciudad de México. Si lo comparamos por PDI, es mucho más acentuada la diferencia aún. ¿Por qué pasa esto? Pasa básicamente por el mismo motivo por el que Ladrillo es un refugio de valor, y es porque tenemos una moneda muy inestable, porque no hay políticas activas de financiación, porque no tenemos un sistema financiero que acompaña, y entonces los inmuebles se construyen el 90% con patrimonio, con equity, de quien lo desarrolla, y eso son pocas personas o pocas empresas las que tienen semejante patrimonio para poder invertir en activos fijos, y limita mucho la oferta. Esto también conlleva a que tengamos valores altos de renta, y es bueno para el locador, porque tiene buen valor y buen retorno, pero nos hace poco competitivos a la hora de analizarnos para algún tipo de negocios o centro de servicios contra otros países de la región. Lógicamente para actividades logísticas de alimentos, por ejemplo, los necesitamos no importa cuál fuera el precio, lo que sí va a ocurrir es que muchas veces si hay que exportar, o las empresas exportadoras tienen que construir su propio centro, o si recurren a un tercero, negociar muy bien el contrato de alquiler para no quedar fuera de competencia. En el caso de oficinas, aún cuando la renta es en dólares oficiales, al tipo de cambio oficial, y eso es menor que lo que pretende percibir el locador, porque tienen su activo en dólares billetes o en dólares contados con liquidación o dólar MEP, entonces hace que el cap rate que proyectaba en 9, 10%, lo tenga en un 5 o 6%. Aún en esas circunstancias, para las compañías, los dólares que pagan de alquiler son dólares, y cuando competimos contra el resto de la región, notamos que Buenos Aires tiene valores promedios de renta de edificios clase A superiores al resto del mercado. Lo que sí es interesante, para terminar, que el mercado de inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina en general, inclusive en aquellos que invierten en residencia, o que tengan una renta muy baja, la capitalización permite demostrar que siempre el valor de los activos supera a la devaluación de la moneda y siempre es una forma de mantener y de preservar el valor generando renta. Vale decir que quien hoy compra un metro cuadrado dentro de 5 o 10 años va cuanto menos a poder tener, luego de haber percibido la renta, otro metro cuadrado más, igual, de la misma calidad y en el mismo lugar. Bueno, muchísimas gracias y aprovecho para saludar a todos, a ustedes y a la audiencia en estas fiestas y esperemos tener un 2021 cuanto menos un poco más previsible que el que hemos tenido. Hasta luego. Buenos días, Liga, Alejandro y a toda la audiencia. Hoy un micro distinto para cerrar un poco este año 2020. Ante todo agradecer la oportunidad al IA, Alejandro, a todo el equipo de Conexión Parques de poder tener un espacio en el cual compartamos las distintas novedades normativas y acercar de alguna forma en un lenguaje un poco más llano, no tan técnico, todas las novedades que se van dando en torno al mundo de los parques industriales y sus diferentes aspectos organizativos, jurídicos, ambiental, hidráulico, etc. La verdad que fue una muy linda experiencia, ojalá podamos continuar en este 2021. Felicito al equipo de Conexión Parques por llevar la actualidad y la realidad de los parques de todo el país y compartir las experiencias con toda la audiencia. Y el deseo es para todos poder pasar unas muy felices fiestas, que sea un momento de reflexión, de análisis, de balance de este año tan difícil, tan complejo, tan complicado para tantas familias en nuestro país y en el mundo entero. Dar gracias por la salud, por nuestros afectos, por tener la familia cerca, por tener trabajo y esperando que en este 2021 definitivamente podamos dejar atrás este flagelo de la pandemia y podamos volver a cierta normalidad y que seguramente ahí los parques industriales van a tener una participación estratégica y determinante en la recuperación de cada una de nuestras localidades, desde todo nuestro territorio y del país en general. Así que para todos, muy felices fiestas, un próspero 2021 y seguiremos en contacto. Gracias. Bueno, le damos la bienvenida a Maximiliano Salduvere, gerente comercial de la Cámara Comercial de Rauch. Buenas tardes, Maximiliano. Lía Gelfi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lía? Buenas tardes. Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. Y contanos qué beneficios podemos ofrecer a nuestra audiencia a través de los servicios corporativos de telefonía de la Cámara. Mirá, Lía, te cuento. Nosotros contamos con un corporativo muy grande, contamos con 4.200 líneas de Claro y 700 líneas de Movistar. Y bueno, a raíz de esto estamos ofreciendo bonificaciones especiales para lo que es parques industriales. También tenemos líneas nuevas con un muy bajo costo, un costo de 350 pesos por línea con 3 GB de internet y llamadas y WhatsApp invitado. A su vez, mejoramos la facturación que tengan los parques industriales, o los clientes que ya tengan líneas en las empresas de Claro y Movistar. Le mejoramos el costo que están teniendo. Tenemos por portabilidad, que es cambio de compañía, manteniendo el número telefónico. Tenemos un descuento especial de 70% en el valor de las líneas. Y bueno, a su vez también contamos con lo que es la administración de estas líneas y una gestión personalizada para cada uno de los usuarios. Ajá, ajá. O sea que, digamos, unas líneas corporativas o una empresa les puede facilitar la factura y ustedes hacen un análisis y con eso pueden hacer una proyección de cómo bajar esos costos. ¿Entendí bien? Exacto, es así, es así. Y esto corresponde a cualquier empresa. No importa si tienen Claro. Por el momento es Claro y Movistar. Ajá. Y ya te digo, y después le vamos personalizando y gestionando de acuerdo al consumo y a la necesidad de cada usuario o la línea. O sea que se olvidan de hablar con la compañía y hablan directamente con nosotros y les gestionamos y les facilitamos todo. Muy bien, muy bien. Y, Don, ¿cómo te pueden localizar? Si bien en conexiónparques.com.ar tienen el banner donde pueden hacer clip y también tienen nuestra línea de conexión parques, las 11-3239-9999, que por supuesto también nos pueden consultar gracias a la Cámara Comercial de Rauch. Pero, ¿algún otro teléfono o mail que quieras dar tuyo? Sí, como no, te paso los números de nuestra Cámara Comercial. Es 249-456-4228 o 249-466-9158. Ahí se pueden comunicar con nosotros por llamadas telefónicas o por WhatsApp, no hay inconveniente. Y si no, por correo electrónico a camcomrauch16.gmail.com camcomrauch16.gmail.com Muy bien, muy bien. Bueno, ya dimos todos los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Maximiliano. Y vamos a seguir contándole a la audiencia si hay, además, se suma algún otro servicio a este que la verdad que está muy bueno. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Lía. Te mando un beso grande. Adiós, felicidades también. Adiós, chao, chao, igualmente. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas de centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Bolso. Barbijo. Bloqueador solar. Alcohol en gel. Barbijo. Sombrilla. Reposera. Carpa. Barbijo, barbijo, barbijo. Este verano donde vayas de vacaciones, sumale el barbijo a tu lista. Mantén dos metros de distancia. Lavate las manos frecuentemente. Usá alcohol en gel. Reunite en espacios abiertos y no compartas el mate ni la vajilla. Depende de todos que podamos seguir disfrutando. Este verano disfruta y cuídate. Conoce más en argentina.gob.ar barra verano. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deportes. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter. Arroba. Ecomedios. 2022. 2020. 2020. Cerrando el año, se publicó el decreto 1034 Sobre la aprobación del reglamento de la ley 27.506 Sobre economía del conocimiento Y también el Ente Nacional de Comunicaciones Mediante la resolución 1471 Resolvió que se apruebe el programa de acceso a conectividad Para parques industriales Este programa tiene el objetivo de implementar proyectos De acceso a conectividad a parques industriales públicos Y mixtos, no privados Inscritos en el Registro Nacional de Parques Industriales Conocido como RENPI Las finalidades de estos proyectos Están orientadas a propiciar La implementación de proyectos que tengan Por finalidad desplegar infraestructura de conectividad Acceso a Internet Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios TIC Tecnología de la Información y la Comunicación Promover el acceso a estos servicios Y favorecer la cooperación dinámica Entre los distintos niveles de gobierno Nacional, provincial y municipal Con carácter federal Y la implementación del programa Se ejecutará mediante proyectos De acuerdo a lo establecido en el artículo 25 De la ley 27.078 Y admitiéndose la ejecución de proyectos Para cancelación parcial De aportes de inversión Los proyectos que se implementen En el marco de este programa Deberán estar destinados A desplegar infraestructura de servicios Y el financiamiento de los proyectos Que resulten adjudicados Se financiaría mediante recursos Específicamente asignados Del Fondo Fiduciario del Servicio Universal El plazo de duración del programa Será de dos años A partir de este momento Que ha sido publicado Y el cumplimiento de las obligaciones Establecidas en el programa Será controlado con Mediante las disposiciones Plazos y condiciones Que establece el ENACOM Bueno, esta es la noticia Del cierre de año Respecto a reglamentación Que es una muy buena noticia Para todos los parques Que están requiriendo urgentemente Darle conectividad a las industrias Que están radicadas O que se van a radicar En parques especialmente Del interior del país Porque sin conectividad No hay industria 4.0 Hola Lía, hola Alejandro Hola a todo el equipo En este año tan particular Que hemos tenido En el cual Hemos atravesado Una nueva forma De relacionarnos Y de trabajar Quería agradecerles La oportunidad De poder Trabajar con ustedes Fue una muy linda experiencia Y seguirá siendo Una muy linda experiencia En los próximos años A los oyentes en particular Gracias por acompañarnos Gracias por seguir al IA Gracias por seguir Al programa Y esperamos En el 2021 Habiendo superado Ya este maldito Virus Y que no tenga Sus derivaciones Esperamos Poder acercarle Mayor contenido Mejor Tiempo Y mejor disponibilidad De nuestro trabajo Para que Ustedes estén informados Así que Lía Ale Que tengan un muy feliz Año a ustedes Que la pasen bien Y nos reencontramos En el 2021 Un beso Y un abrazo Chau Tenemos en línea A Iván Amas Gerente comercial De Andreani Y vicepresidente De la Cámara Argentina De Comercio Electrónico Buenas tardes Iván Lía Guelfi Alejandro Winocourt Te saludamos Acá en Conexión Parques Lía ¿Cómo están? Todo bien Siempre una alegría Hablar con ustedes Sí Un gusto Volver a hablar Con vos Y bueno En este programa Que es El programa Número 90 De Conexión Parques Así que Estamos celebrando Y además Es mi cumpleaños Así que también Queda grabado En esta entrevista También histórico Bueno Un placer Estar en este momento Histórico Una entrevista particular Tal cual Tal cual Iván Bueno Gustás Una conjunción De eventos No es cierto 75 años De Andreani 90 programas No digo la edad Años de mía Pero una conjunción De Un día especial De eventos Y de festejos Tal cual Y Vienen bien ¿No? Vienen muy bien Y esto de los 75 aniversarios Queríamos Queríamos charlar con vos Para que nos contaras ¿Qué significó? ¿Qué significa Esto de cumplir 75 años Para una empresa Que Que es nuestra Argentina Y que nació En Casilda ¿Puede ser? Sí Correcto En 1945 Mira Contanos un poco eso Es increíble En este contexto En este contexto Para lo que significa Y lo que implica En el impulso De la industria Que la compañía Cumpla 75 años Es un peso gigante Es un peso gigante Porque en definitiva Es una compañía Con un gen pyme Que nace Como una pyme Y que hoy En definitiva Se encuentra Ajudando Más de 10.000 Pymes A través de las soluciones Que da Y en todo el país Y es federal Dicen que es lo que decíamos Hoy Nació en el 45 Como una compañía Como una empresa Del transporte De carga Ahora cuando Cuando Allá por los 1970 Da inicio Una red nacional De distribución Estaba empezando A impulsar Muy fuerte Lo que hoy significa Entonces la verdad Que para nosotros En este contexto Con el peso Que tuvo la industria Este último año La verdad Que son dos hitos Muy importantes ¿No? Rapunzel Decías algo Que para nosotros Es muy importante La vicepresidencia En la Cámara Argentina En Comercio Electrónico Eso Eso también Tengo que preguntar Es que la industria Logística Está ocupando Un rol Pero sumamente Importante Como articulador De la industria Y Andriani Y Andriani Lo sigue impulsando Y Andriani Está celebrando esto Estos 75 años Probablemente En un hito histórico Respecto a A la industria Logística Cumplido 75 años Liderando la industria Nada Pensar que nace Como un transporte Y haber pasado A transformar En una red Troncal nacional Haber transformado Y creado Su unidad de negocio Y su estructura De correo Crear Norlog Una planta Inteligente De transferencia De carga Automatizaciones Wow Va a aparecer Cuando uno lo ve Para atrás En retrospectiva Parece como que Es el camino Lógico Lo interesante Es ver Como en definitiva El espíritu Emprendedor Y la visión Lleva poniendo La compañía Adelante Adelante De esto Que iba pasando Y me parece Que eso es lo que Más celebramos Todos los días Lo que formamos Parte de esta empresa Por eso estamos Tan orgullosos Sí, la verdad Que sí Es una empresa De origen familiar Y se sigue manteniendo Digamos Sus accionistas Es un grupo Digamos De miembro De una familia O Totalmente Ok Sí, sí Por supuesto Por supuesto Eso también Yo creo Que es clave Porque en conjunto Con la alta dirección Con un management Que en definitiva Ha leído también Hacia dónde Llevar esta organización Nada Hace que esto Se transforme En lo que es Una compañía Que hoy En definitiva 9.000 colaboradores Entre Argentina Y Brasil Es de alto impacto En este contexto Yo creo que Totalmente Esa conjunción Esa mirada familiar Esa mirada De fundadores Directamente Vinculados A la estrategia Con un management Tan comprometido Con el futuro De la compañía Pero con sostener Ese gen Yo creo que Lo hace clave Lo hace clave Para que estemos Como estamos Iván ¿Cómo estás? Alejandro Hola Bien Te iba Para Y quienes conocemos Déjame agregar algo Y lo agrego yo Quienes conocemos La operatoria O quienes conocemos A quienes conducen ¿Sí? Sabemos que Hoy tener No sé Que no le duele a nadie ¿Sí? Tener a los fundadores Que siguen hoy En el día a día ¿No es cierto? Involucrados En la operación Y están ahí El día a día Eso también es Un ejemplo Muy importante Totalmente Totalmente Y 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 La mirada diaria Del negocio De De Oscar Es Increíble En eso Increíble En eso Porque realmente También También nos ayuda A todos los que Tomamos parte del equipo ¿No? Totalmente Totalmente Con el ejemplo Y 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 lo que conformó Humberto y que siguió Oscar es algo formidable y bueno, notará que por lo menos cuando hablamos estamos muy orgullosos de formar parte de eso Sí, hablando justo de esto del sentido de pertenencia y hablábamos del facility management y todo lo que tiene que ver de la cultura de una empresa desde que uno empieza el día a trabajar y hasta que se va como uno debe sentirse reflejado y bueno, y las inversiones anunciaron inversiones ¿Qué inversiones están anunciando que van a realizar para el próximo año? Bueno, en este contexto también tenemos mucho más peso estamos proyectando aproximadamente 60 millones de dólares de inversión como siempre, como hablábamos no sé si a mitad de año vamos a seguir renovando las plantas vamos a seguir creando sucursales vamos a seguir empujando muy fuerte el proceso de innovación tecnológica es clave creo que hemos tenido varias charlas del impacto tecnológico de la velocidad que le tenemos que dar al procesamiento con más clasificadores inteligentes más robotización más desarrollo de almacenes la verdad son inversiones críticas muy importantes pero son fundamentales ya las creemos básicas y fundamentales para seguir sosteniendo el crecimiento del negocio para los próximos años ya vimos que es así ya vimos que una situación como la de este año te puede sorprender y tenés que estar preparado para lo que no está tenés que estar preparado para lo que no está creo que lo hablábamos también la última vez en la medida que vamos entendiendo qué pasa en los mercados más maduros y que también empezamos a tener una visión de hacia dónde llevar el negocio del foco en el consumidor del foco en hacer las cosas cada vez mejor para que tenga un impacto muy positivo en las experiencias de compra en particular en el e-commerce la verdad que vas adelantando y vas creciendo estratégicamente porque también las inversiones tienen que ser estratégicas y para nosotros eso es fundamental las inversiones tienen que ser estratégicas tienen que apuntar a sostener el negocio a crecer con responsabilidad bueno es lo que venimos haciendo y es lo que este año aceleramos consideramos que era era clave acelerar esas inversiones para lo que viene y 60 millones de dólares vamos a repetirlo es muchísimo es mucho es muchísimo pero creo que que vamos a dar un nuevo paso a ver viste cuando decimos nuevos pasos a veces uno los lleva hitos y pareciera que como que hay un un paso de tiempo más largo los nuevos pasos son cada vez más cortos cada seis meses cada dos meses cada un mes ya vamos como nuevos pasos claro como trotando digo si uno se pone a pensar lo que fue este último año la velocidad en la que tuvimos que operar que crecer que generar espacios operativos de calidad que cuidar que asegurarnos los protocolos de salud para operar asegurarnos sostener los niveles de servicio cuando todo se había vuelto más complejo bueno ahí te muestra que los hitos son cada vez más cortos es así es así ya vamos trotando en vez de de dando pasos en caminata Iván y con respecto a tu nuevo rol como vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico en que están planteando desde esta Cámara trabajar como sector para para lo que para lo que viene justo hoy estuvimos empezando a trabajar en la en las priorizaciones y empezar a trabajar en enseñar el el 20-21 con el crecimiento que hemos visto ya en el informe de mitad de año con más del 106% de crecimiento de posturación más del 60% de productos vendidos empezamos hay algo que es clave hay algo que es clave que es principalmente el rol que empieza a tener el el comercio electrónico en la economía por eso también este año relanzamos nuestro relanzamos no solo el logo sino también nuestro mensaje y por eso para nosotros es muy fuerte el hecho de empezar a acompañar cada vez más el desarrollo de la economía digital entonces ahí tenemos muchísima muchísima responsabilidad en este en este sentido vamos a seguir impulsando la la economía digital y para eso tenemos que seguir poniendo mucho foco en lo que está vinculado a los aspectos educativos tenemos que seguir ayudando a educar el ecosistema tenemos que seguir ayudando a desarrollar profesionales a la altura de este crecimiento tenemos que seguir trabajando muy fuerte por el rol que empezamos a tener en la agenda pública es clave es una eso empieza para ser un sector de la economía que en definitiva dinamizó la economía cuando la economía estaba parada entonces eso no es menor por el impacto que tiene en la generación de empleos tenemos que seguir la verdad tenemos que seguir poniendo mucho foco para que las dos acciones tan grandes de conveniencia que son Hotzer y Cyber Monday sigan generando cada vez más ventas y también sigan generando una percepción cada vez más positiva en aquellos que compramos entonces de esa manera en definitiva vamos a terminar ampliando este ecosistema que lo que hace es seguir sosteniendo el crecimiento en los próximos años lo que está pasando es muy grande en el e-commerce y creo que la cámara ha hecho un trabajo y viene haciendo un trabajo gigante durante estos 20 años de vida y que hoy tiene que acelerar un montón de cuestiones en base al lugar que ocupa si las capacitaciones vos mencionaste es fundamental fundamental no solo para ayornarse los que están en actividad sino también para todos los nuevos emprendimientos que mucha gente quiere comenzar y no lo todavía no sabe no sabe cómo utilizar las herramientas o lo está haciendo muy a los tumbos muy caseramente que también no escalás sino lo profesionaliza exacto hay que ayudar hoy yo te hablaba de las 10.000 pymes a las que le damos servicio nosotros estamos con una obsesión desde Andriani ahí me corro un cachito de café porque estoy de acuerdo con vos porque es una mirada que tenemos como impulsamos cada vez más a los emprendedores cómo le damos un rol también importante en estas campañas de conveniencia para que realmente sigamos democratizando la venta pero también digo desde Andriani estamos diría que obsesionados para seguir generando soluciones para las primeras ¿te acordás que la última vez que hablamos me decías yo quiero mañana mandar es fácil usar Andriani dice que si te hablaba de Andriani en la 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 yo te diría que es crítico porque también nos mostró que que con el impacto económico de este último año las las pymes necesitan necesitan de alguna manera a través de la digitalización seguir obteniendo oportunidades de hacer negocios y perderle el miedo muchas veces hoy justamente tuve una conversación con una una mini pyme familiar que efectivamente han dado están creciendo se dedica a la a la distribución de alimentos y piedras para mascotas y dieron un saltito tienen su nuevo depósito pero podrían escalar si creo que los dos temas digamos perderle el miedo a tomar esas herramientas de digitales y el manejo logístico también a raíz de tener esas herramientas también entonces son son dos cuestiones que es fundamental y así que bueno en cuanto arranquen con el programa de capacitaciones se las voy a hacer llegar por supuesto y a un montón de otras emprendedores y pymes que siempre tengo contacto y nos escriben por supuesto por supuesto bueno la verdad que felicito a través tuyo a toda la compañía a sus líderes y a todos los que trabajan que interactuamos con varios del equipo y la verdad que siempre se nota ese compromiso y bueno Lía ¿me permitís una consulta? Sí Iván en este contexto pero me refiero al contexto de crecimiento y desarrollo que estás planteando y que estás comentando ¿cuáles identifican como principales desafíos para seguir en esta línea de crecimiento y de desarrollo? ¿qué es lo que ves que serán los próximos desafíos a resolver por parte de Andriani? Yo creo que hay y te lo digo en algunas cosas bien concretas de las cosas que nos pasaron este año cuando resumíamos el otro día las cuestiones que tuvimos que desarrollar y acelerar no sé sumar mil colaboradores sumar 40.000 metros cuadrados de superficie operativa incrementar 500% la capacidad de procesamiento 80% del parque automotor lo primero que te digo el desarrollo de tecnología lo primero que te digo es tenemos que acelerar el desarrollo cada vez más y en más corto plazo el desarrollo de capacidades el desarrollo de capacidades es constante nosotros en nuestra cabeza en nuestro gen en nuestra forma de hacer negocios nosotros tenemos que estar desarrollando todo el tiempo capacidades ¿qué significa esto? capacidades tecnológicas capacidades de distribución capacidades de operación de almacenes capacidades a nivel real estate porque en definitiva la industria va a necesitar también el desarrollo muy fuerte de oportunidades en el real estate se empiezan a necesitar cada vez más centros logísticos y con naves triple A en zonas en zonas suburbanas tenemos que entregar tenemos que estar cada vez más cerca de nuestros clientes tenemos que desarrollar cada vez más subursales la cuestión el concepto de cercanía del concepto de proximidad es para el consumidor y es también para la pyme que está vendiendo yo creo que ahí hay un rol muy fuerte también para el desarrollo del sector inmobiliario entonces digo va a pasar esto nosotros en nuestra cabeza ¿cómo te lo redondeo? ¿por qué te decía lo otro? porque todo forma parte del desarrollo de capacidades para generar cada vez más una mejor experiencia del usuario final del consumidor final del destinatario cuando yo logro eso cuando yo desarrollo esas capacidades con esa mirada estoy mirando también cómo le mejoro la vida a quien le doy servicio y en el medio de eso lo que tengo que lograr es una mirada de existencia pura entonces para mí es eso el gran desafío es tengo que desarrollar capacidades para mejorar cada vez más la experiencia y para dar soluciones a los nuevos volúmenes a los nuevos picos a la volatilidad que nos vamos a enfrentar y eso lo desarrollas de esta manera real estate tecnología distribución automatización y mucha pero mucha profesionalización mucha profesionalización logística bueno me gustó me gustó el mensaje sí el mensaje final ¿no? esto de desarrollar capacidades y el trabajo en ese sentido desde lo institucional desde lo empresarial desde todos los ámbitos que uno pueda muchísimas gracias Iván por la comunicación no gracias a ustedes como siempre te deseamos muy felices fiestas un feliz descanso si vas a descansar un poquito en algún momento en algún momento tocará así que muchísimas gracias y feliz año felicidades a ambos y que termines muy bien tu día muchas gracias y gracias por supuesto como siempre por el tiempo muchas gracias hola audiencia Lía Alejandro bueno en esta oportunidad aprovecho para mandarles un saludo más que nada agradecerles el espacio que me dieron a la producción a los conductores siempre con una muy buena vibra y energía en este programa y obviamente también en vísperas de navidad y año nuevo y de este cierre de año que ha sido raro para todos pero que en mi caso la verdad destaco esta oportunidad y este espacio de poder generar breves de parques y este feedback que se generó con la audiencia como una de las mejores cosas de este año les mando un saludo a todos y nos estaremos viendo por este 2021 recibiéndolo con mucha alegría energía y esperanzas para que para que mejore toda la situación les mando un saludo enorme y como siempre termino hasta la próxima columna llegamos al cierre de este programa recuerden seguirnos en conexión parques punto com punto ar en nuestras redes sociales twitter instagram facebook linkedin también en nuestro canal de youtube todo el verano vamos a estar ahí y vamos a retomar enero descansamos febrero retomamos con mucho mucho más contenido de lo que se viene en el 2021 gracias por los saludos y que más que más decir que gracias gracias infinitas gracias totales presentaron conexión parques newmark night frank un nuevo panorama en real estate auspicia norlog parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad mejoramos su factura de telefonía con planes especiales para empresas 0249 456 4228 cámara comercial industrial y servicios de rauch el servicio corporativo de telefonía más grande del país más grande Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.